¡Buenos días, solecito! O sea, dicen que los planes Si los cuentas y todavía no es un hecho Se salan y pues no quiero que se me sale Así que ya después Ya que sea algo así súper seguro Ya les contaré qué ondas Y pues nada Ya vamos a salir de De aquí de Phoenix Y estamos haciendo fila Aquí en el McDonald's Para que nos den Nuestros cafés Así que Les aviso ya que Estemos allá en Mexicali Y a ver si les grabo tantito del camino Aunque no está No hay muchísimo que grabar Porque es puro de cierto Pero pues si ustedes lo quieren ver Yo lo voy a grabar poquito Así que me voy a tomar mi café Y comerme mis cheeseburgers Que tengo hambre Pues ya llegamos Ya no siempre quiero comer Y me regresé porque Se me olvidó la cámara Así que no quiero grabar con el celular Porque siento que se mira muy feíto Así que Pues allá nos vemos En donde Lo que vamos a comer Lo que vamos a hacer Vamos a escuchar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Las chaclas que me traje. Mi objetivo era cambiarme. Pensé que hay menos de estos. Vamos a pedir. Ella se quedó pidiendo. O sea, y aquí nomás son dos tacos, ¿eh? Dice que había tanto que no sabía que echarle y le echó de todo. Y esta dieta es súper fin. Sí, y mis taquitos. Los de Lale y los míos. Yo hasta nopal le puse y nunca le he echado. Y luego yo no me había dado cuenta que había frijoles, puercos. El Alexa, un bebé. Ahí está mi papá. Papá. Abuela, abuela, niña. Disculpe. Me trae. Mamá, a mí te un beso. ¿Te quieres, mamá? A mí te un beso. Te un beso. Te pide. Gracias, chicas. Seguimos de los taquitos y nos antojó un postre. Y vinimos con una nieve al Carlos. Pero no me acuerdo de la vez pasada que me había gustado. Nomás me acuerdo que la de chocolate como que me secaba la boca. Hermosísimo. Qué hermosis niño. Pero no me acuerdo. Uy, si te doy una panzón, una de aquí. No me acuerdo. No me acuerdo. Sí. No me acuerdo. No sé de qué, pues. ¿Tú te acuerdas la vez pasada de qué? No. ¿Qué di? No me acuerdo. De fresa. Te peleaste. Ajá. Te peleaste. Vamos a ver. La desvino con Isabel. Ajá. ¿Pero te peleaste un día? Ah, peleaste de fresa, pero al último le agarraste de chocolate de la vez. ¿Te agarraste de fresa? De fresa, pero no me empalagó nada. Esta sí está buena. O sea, casi me cago la del Ale. ¿Está buena de fresa? Pero tú pedí chocolate. Y yo pedí de fresa y no la compartimos. Pero a ni que fuera. ¿Y ustedes? ¿Quieres, Antoña, sí de acá? Yo no quiero... No quiero... ¿Tú quieres? ¿Tú qué quieres? ¿Tú quieres de chocolate? Sí quiero. Sí quiero de chocolate. Ok. ¿Y tú sí de acá? Hola. ¿Van a compartir acá? No. Románticos. Pero se gana compartiendo el agua. Oye, ¿qué no me hagas de tu basura? Alex, cállate. Oye, ¿la basura? ¿Eh? ¿Tu agua? ¿Qué pese? ¿Dónde está? ¿Acá enfrente? Oye, tengo tres diferentes lentes. ¿Tú solo tienes? ¿Qué andas tú haciendo ahí? ¿Ah? Qué hermoso está ese niño. No me cabe duda a mí. Cosita hermosa. Me van a pegar una mordida. Literalmente se me hace como agua en la boca. ¿La leche? Sí, cuando lo miro. ¿Porque huele a tacos o qué? Uy, es que se ve bien hermoso, bien tierno, bien perfecto mi bebé. ¿Sí? ¿No? ¿Ah, no? Qué hermoso es ese niño. Qué bávaro. Qué tierno, chiquichito. Sí, mi amor. Buenas tardes, bienvenidos a la nueva mordida, ¿estás ahí? Sí, voy a hablar en inglés. A ver, entonces, dos de chocolate y uno de fresa. ¿Cuáles están tres de chocolate, por favor? Tres de chocolate y uno de fresa. ¿Quién quiere? ¿Ustedes los dos quieren de chocolate, ¿verdad? Sí. Sí, tres de chocolate. Tres con dos de chocolate. Tres con dos de chocolate. Y uno de fresa. Y uno de fresa. ¿Y uno de fresa? Sí. ¿Con este queda correcta la orden? Sí, está bien. ¿Correcto cómo aparece en pantalla? Sí. Muy bien, tenemos el total de 124. Y el siguiente está niña. Gracias. Gracias. Muy bien. Y le hubiéramos pedido una a mi mamá. ¿Saldre, sí? ¿Cómo se la va a ver? Pues vamos para la casa. Miren mi mascarilla. Se supone que es solo gráfica, pero aquí no se mira como que cambia mucho de color. Y la de la leche. Miren, la leche se está comiendo. Y mi hermana se supone que tiene unas cositas. A ver, acércate para ver las cositas. Está sudando, hombre. Según la de ella tiene unas cosas, pero no se le nota mucho. Y la de la leche. Y la leche me da risa. No me quiero reír para que no me salgan las arrugas, pero me voy a echar eso. ¿Qué onda? Oye, ¿te combinaste de la mía? ¿No es tú? ¿Y dónde lo sacaste del bote o qué? Ay, no puede ser. No, me voy a reír yo. ¿Ese corra suele, mira? Yo también pensé que era una cascarilla. ¿Corra suele? Yo dije, qué chido, tiene partes mojadas. Y ese video decía, no te lo pusiste bien porque no le estás ganando lo holográfico. Y él es con pedazos verdes. Y yo, qué bueno, ¿por qué? No, beso. Otro. Y Loli hizo. Ay, no. El área se mira bien cachetón con esa mascarilla. Oye, y neta, ¿de dónde sacaste la morada? Pues del bote, Michelle. ¿Por qué la sacaste? O sea, la vi, me equivoqué. Y me puse y dije, es diferente. No podría más. Sí, realmente. ¿Y la tuya qué se supone que es? Esta es la rosita. Pero como neón, ¿o qué? ¿Para qué es? A lo mejor con luz negra, a lo mejor se miraría con neón. Oye, cierta, para la luz. ¿Luz negra? Vamos a ver. Ahora vamos a hacer un experimento. Ay, pero no sé si alcanzas así a distinguir. ¡Eh! ¡Ey! No, güey. Uy, la mía sí. ¿Ah? A ver, otra. Mira, mira, a la luz de mi cara. No, o sea, como que no directo. No directo. Si miras, sale como que brilla. Sí. A ver, a ver. A ver, la tuya, Alex. A lo mejor en la cámara se nota. Mira, Alex, parecía como esa bebida, como te duele la panza. ¿Cómo se llama? A ver, la mía no se nota nada. La mía sería brillosa nomás. Va, la mía. Pero tú tienes que ir atrás, ¿no? Sí. Porque he sentido mi cara muy reseca ahí. O sea, ¿qué onda? Se supone que tú ya deberías de estar dormido. ¡Ey! ¡Ey, ey, no! Se supone que tú ya deberías de estar dormido, ¿eh? Ya te voy a comer muchísimas veces para que te duermas y no te duermas. Te gana el mitote. No, no vas a agarrar la cámara. No, no. No, no. No, no. No, no. Estoy esperando que se me termine de secar completamente la mascarilla para ya quitarmela. Tenga su. Para ya quitárnosla y mimirnos. Pero mañana nos tenemos que levantar un poquito temprano. Para ir a ver algo sobre el bautizo de la Alexa y de su primer año. Así que nos vemos mañana. Así que tengan buenas noches. Buenas noches. Ya venimos de salida. Se me hizo un poco tarde. Lo bueno es que mi hermana me marcó. Si no me hubiera marcado, no me hubiera despertado. Literal, no escuché las alarmas. Y yo no sé por qué me pasó eso. Y yo, o sea, yo no soy ni así como que estudiante. Que no escucho las alarmas. Normalmente tengo el sueño ligero. Por eso batalla mucho para dormir. Pero yo creo que estaba bien cansada. Así que, pero pues ya vamos. Si no vamos tan tarde. Así que tengo que pasar por mi hermana. Y ya le dije que le iba a invitar a desayunar. Así que, pues, ahorita se las enseño. Pero no sé si ella ha salido en los vlogs. Pero es la mamá de mis sobrinitas chiquititas y hermosas. Que siempre miran estos vlogs. Así que, ahorita les muestro. A ver que vamos a desayunar. Y ahí ya, a donde vamos a ir. Ah, porque anoche sí quiero que sintas con mente. Que tenía una reunión con una persona. Que va a decorar el evento del niño y eso. Pues a eso veníamos para ir a dejar todo eso. Así que, nos vemos al ratito. Ya terminamos aquí nuestra reunión. Nos tomamos un cafecito. Ya ni se los enseñé. Pero aquí hay un cafecito. Estamos en Zambors. Y esa es la persona que nos va a organizar el evento del niño. Por servicio de grande servidor. Así que, si llegan a necesitar algún evento o algo. En Mexicali. Ajá. Aquí en Mexicali. Sí. Nomás en Mexicali. Trabajan. Tijuana, San Luis y Ensenada. Ok, Mexicali, Tijuana, San Luis y Ensenada. Ya, pues aquí. Lo miran. Y muy buen servicio, la verdad. Así que, muchísimas gracias. ¿Quieres hacer las cosas también? Yo pienso que yo se la vea súper bien. Ahí está. Cuentan con muchísimas cosas. Muy buen servicio. Todo. Nos encantó. El trato. Todo súper bien. Ahí sí me es mi hermana. Así que, pues ya saben, pueden contar con él para sus eventos. Y muy buen servicio. Todas las ideas que ustedes quieran se las pueden comentar a él. Y va a ser lo posible por adaptarse a los que ustedes quieren realmente. No es como en otras partes que te dicen, no más esto y esto y esto. No, aquí hay muchísima variedad. Así que ya saben que voy a ver si les puedo dejar su número y su página de Facebook ahí. Hernández Eventos Especiales. Hernández Eventos Especiales. Bueno, pues nos vemos el ratito. Ya vamos a ir para la casa. Nomás estamos esperando que mi hermana recoja a los niños de la escuela. Aquí la estamos esperando estacionada. Ya para irnos todos juntos a la casa. Y ahí está mi mamá. Según mi mamá iba a hacer albóndigas. De otra vez pasamos por unos burritos. Unos burritos. Y aquí están a ver si no están todos ahogados. Y ya ahorita nos vamos a ir a la casa. Y si mi mamá hizo albóndigas. Si mi mamá hizo albóndigas no. Yo creo que nos vamos a llevar un toper o algo así para comernos los ahí en Phoenix. Yo me iba a comer. Ah, el Alex iba a comer. Yo tampoco he comido. Si llevas burro. Ah, pero llevo mi burro. Así que el Alex estaba esperando que mi mamá tenga las albóndigas. Y no las hizo, pues. Ya la comí. Ya se quedó sin comer. Así que. Besos abajo. Que les enseño las albóndigas. Y es que mi mamá las hizo. Y mi burrote. Mi burrote. O sea, obviamente yo no me lo voy a acabar. Pero. Pero así que al rato se los presumo para que se les antoje. Mira. Este es mi burro. Pero ya le pegué unas cuantas. Ya saben. Unas cuantas mordidas. Entra, le duro a mis papas. Vale, madre. Y. Mi limonada. Miren. La Isabela. La Isabela no había salido en los vlogs. No, pero el uno sí. Cuando fue navidad. Hola. Ah, sí, es cierto. La luna. Hola. Ay, hola otra vez. Hello, dile. En menos al vlog. De. De. De la tía Michelle. Del baúl de amor. Así. Ay, sí, mi amor. Bueno, ya. Ya escucharon. Así que le voy a entrar duro a mis tequitos. Pero ya se me. Bueno, mi tacote. Porque ya se me está enfriando. Hasta la tortilla. Agua. No, no está guada. Pero la tortilla está hecha a mano. Ahí me lo hicieron en nuestra cara. En nuestra cara. Así que voy a comer rápido. Porque la luna se quería antes de que se haga. Haga mucha fila. Y No, no. ¿Qué onda es contigo? Eso no está bien Eso no está bien lo que hiciste No está bien Este chamaquito Me volteé para enseñarles el sol Y me Me jaló mi culita No Eso no Me anda agarrando No me va maltratando Es que es bien enojón O sea, en serio es enojón sorprendente Todo le molesta Todo le irrita Te estoy grabando Para que te mires cuando seas grande Miren mi chongo bonito Y todos mis El pelo que me está creciendo Ya llegamos Gracias a Dios Sanos y salvos Y me traje un Mi mamá antes de irnos hizo caldo Para según íbamos a comer ahí Pero ya se nos hizo tarde Y me lo traje Dije No Yo me lo voy a traer Y me lo traje Fuera Porque nos lo vamos a comer Miren Bueno Son albóndigas O que están abajo Ya está todo Todo estaba bonito Pero al momento Ya que lo vacié aquí Ya se me despedazó todo Ay, pero está bien bueno Bueno, 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 bueno Él también está bien emocionado Porque va a comer las albóndigas que hizo mi mamá Y lo que más me gusta Este que no se le ve así como nada de grasa al caldo Al caldito no se le ve nada de grasa Porque a mí como que luego me duele la panza Cuando como caldos así muy Muy grasosos Como y luego que se siente en la boca la grasa Así que Este es un buen Unas buenas albóndigas Lo único que tiene mi mamá Es que casi te echa La vaca entera también aquí Porque no parte Las deja bien enteras las Las verduras Yo cuando hago caldos Las parto bien Bien chiquitas Pero pues no tenía tiempo mi mamá Todavía que nos hace caldo Así que pues ya nos vamos a Nos vamos a cenar eso Y ya son como las Las ocho y media Creo que llegamos Llegamos como a las siete y media Ya son las ocho y media Así que nos vamos a cenar el caldito Yo creo que ya nos vamos a A bañar Me quiero meter a bañar Y acomodar Unas que otras cositas Y eso Y a relajarnos Así que Aquí ya se va a acabar Este vlog Así que Les mando ¿Quieres mandar Bechos yabachos Bechos yabachos Conmigo O yo solo te los mando Dale ¿Eh? Dale Así que Les mandamos Muchos Bechos yabachos Bechos